como están amigos de youtube te saluda nuevamente johnny reyes del canal tiempo en familia hoy en esta ocasión amigos acompáñenme a hacer un recorrido en el parque libertad de san salvador amigos espero te guste y acompaña ruede vídeo mucho ambiente acá amigos vean acá que es el día especial de Santa Ana aquí estamos haciendo este recorrido en el parque amigos muy buen ambiente y 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 bueno amigos nos estamos despidiendo de este contenido acá en el parque libertad en san salvador espero sea de su agrado amigos y no se olvide suscribirte en el canal tiempo en familia saludos y bendicen y